Todo el pueblo está molesto con su merced. ¿Molesto conmigo? ¿Pero por qué? Las nacientes y toda el agua, Shika, está contaminada. Toda el agua tiene un sabor amargo. Y en el río apareció una cabra muerta. No sabemos si contaminó a alguien. Solo el mar de su merced tiene agua buena para beber. Y su merced no quiso ofrecerla. ¿Quién dijo que no? Solo pídanla. Su merced, Shika, sabe bien que le negó el agua a los que la buscaron. Les dije que se la daba a los dueños de los esclavos. Si la piden como yo quiero, entonces les doy la que yo quiera. Como la que quiera, como la que quiera. Señor comendador, frene los ímpetus de esta mujer con quien su merced vive. El agua es de todos. Shika, la señorita Violante tiene razón. El agua no tiene dueño. Deje que cada familia se sirva mientras las aguas del pueblo son tratadas. Este mar tiene dueña, señorita. Este mar es mío. Me lo dio mi señor comendador en ocasión del nacimiento de nuestro hijo. Su merced dijo que era mío. ¿No faltará su palabra delante de todo el pueblo o sí, mi señor comendador? Es verdad. Que cada persona de este pueblo sea testigo de ello. Le di el mar a Shika y el honor de un hombre se mide por su palabra y no puedo volver atrás. El mar le pertenece a Shika. Esto es una ofensa, señor comendador. Una humillación. Prefiero morir seca antes que beber esta agua. Tampoco le ofrecí. Y sé que allá su merced lo es. Shika, piénselo dos veces. No está actuando de una manera cristiana. ¿Y su merced actuó como un cristiano cuando me quedé pobre? ¿Cuando me separé del comendador y su merced no me dejó entrar a la iglesia? Su merced ama a los santos, habla del amor de Cristo, pero no tuvo piedad de mí. No fui quien creó esa prohibición. Pero su merced la cumplió. Pues muy bien. Todas sus mercedes se ríen a mis espaldas. Fingen no ver mi color por el brillo de los diamantes. Me odian, me pisotean. Pero sus mercedes me pisan cuando pueden. Porque ahora sus mercedes me necesitan. Y si así es, pidan. Pues yo dejo mi orgullo a un lado. No puedo permitir que toda mi familia muera de sed por un falso orgullo de mi parte. Shika. Mejor dicho, señora Shika. Permítame llevar un poco de agua. ¡Ay! Entonces su merced es la primera. La que fingió ser mi amiga y me traicionó. Sé lo que piensa de mí. Dígame apenas. ¿Me dará el agua que le pedí? Para demostrarle que no le guardo rencor a quien es más débil que yo, porque conozco la razón de su debilidad, tome el agua. Por favor. No. Damián. Eche una taza de agua en el balde de Doña Micaela. Pues bien, Doña Micaela. Es solo una taza para su merced. Porque su merced me lo pidió. Bueno, si las demás personas no se avergüenzan, yo sí. Me marcho. Permiso. Y su merced, Doña Cielo, no me pedirá. Venga, pero no haga ruido. Mi señora Dolores. Mi señor Martín. Como extraño a su merced. Y a mi hijo. No, no. Mi amor, dígame. Por el amor de Dios. ¿Qué asunto es ese de que su merced aceptó ser la novia del señor Jacobino? No tuve alternativas, mi amor. Si no aceptaba a mi madre, echaría a nuestro hijo del pueblo. Es solo por eso. ¿Qué más podría ser? Supongo que Jacobino fue... Fue testigo del asesinato de su padre. Él la vio, ¿no es cierto? Vuestra... Vuestra merced aún sospecha de mí. No sospecho, mi señora. Esa palabra sospecha no se aplica a nuestra historia. Yo temo por su merced. Eso sí. Ahora dígame. ¿Es esa la verdad? Mi amor. Vuestra merced siempre generoso. Siempre queriendo protegerme a pesar... A pesar del dolor que debe estar sintiendo. Su merced no se imagina el tamaño de mi dolor. Pero esté tranquila. Porque no permitiré que esa boda se realice. Mataré a Jacobino. Por la gracia de Dios, no haga eso, mi amor. Porque vuestra merced sería horcado. Tarde o temprano seré apresado. Acusado por la muerte de su padre. Pero será declarado inocente. ¿Por qué es inocente? Su merced sabe mejor que nadie que soy inocente. Pero antes que me arresten... La libraré de ese noviazgo. Vuestra merced quiere que me arrodille. Le imploro que no haga eso. ¿Por qué su merced... Prefiere... Casarse con un hombre como Jacobino? Para defender a mi hijo. Haré lo que sea necesario. Pensé que su merced me vendía. No, mi señor. Solo me casaré con él para que me regresen a nuestro hijo. Créame. Hasta ahora, María Dolores. Todo lo que hablé y pensé... Era por estar juntos. Y por creer que construiríamos un mundo para nosotros. Pero su merced... Decidió tomar un camino sola. Y su merced no tiene ese derecho. Si no hago esto, mi amor... Perderemos a nuestro hijo. ¿Cómo será criado? Si hasta mi madre teme que tenga un pacto con el demonio. ¿Qué será de él, mi amor? No quiero escuchar nada de lo que su merced dice. No soporto sus palabras. Cada vez que su merced abre la boca, sus palabras suenan a traición. María Dolores... Ahora sé lo solo que estoy. Escenas del próximo capítulo. ¿Qué sucede? Padre... Violante está borracha. ¿Por qué me mira de esa manera? Negra. Mona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Chica. Gracias por ver el video.